Hola a todos sean bienvenidos a este vídeo de noticias anime donde les compartiré la noticia más destacada de la semana. Antes quiero mandar un gran saludo en especial a Luis Gamer por recomendarme mandarles saludos a todos los que siguen mis vídeos. Así que saludaré empezando el próximo vídeo de noticias a los más activos en comentarios y también quiero agradecerles porque ya rebasamos los 350 suscriptores gracias. Bueno comencemos. Hace unas horas se confirmó el estreno de Kimi no Nawa. Ya lo sé, se estrenó el año pasado solo que esta vez se estrenará en cines de España y por lo mismo se estrenará con doblaje en español. Por los que quieren ver esta película en español me incluyo ya que tengo curiosidad de escuchar esta obra porque vaya que me gustó mucho y bueno la obra dirigida por Makoto Shinkai se estrenará en los cines españoles el 7 de abril. Y para los que somos de América Latina nos tocará esperar un poco más a que la traigan en español latino o bien esperar un par de meses a que la podamos encontrar en internet, en su versión de España. Ah por cierto como título tendrá your name. En lo particular no me gusto. Pero bueno a ti que te parece. Déjalo en los comentarios y para los que no han visto la película la verdad se las recomiendo bastante. Dejaré su trailer en la descripción del vídeo. Para los que no la han visto dejaré sus hipnosis. Mitsuha es una chica de pueblo cuya familia sigue a rajatabla a las tradiciones y cuyo padre participa en las elecciones a alcalde la ciudad. Sin embargo, ella anhela la emoción de la vida de la ciudad y por eso tiene un deseo. Quiere encontrarse con el chico guapo de sus sueños que seguro que encuentra en Tokio. Un día sueña con un chico tal y como desea pero ese chico en cuestión, Taki de la gran ciudad, sueña a su vez con Mitsuha, una encantadora chica del campo. Cambiando así de papeles. ¿Qué es lo que une los sueños de ambos? Bueno eso es todo. Espero que les haya gustado este vídeo, si quieres que siga subiendo vídeos como estos, déjenlo en los comentarios y antes de irme, que nuevamente agradecerles por ver mis vídeos. No olvides dar pulgar arriba. Bueno ahora sí hasta la próxima.